En este momento ya Israel tomó el control de todo el territorio. Había muchos infiltrados por este ataque sorpresa, muchísima cantidad de infiltrados y tomaron un montón de localidades, kibbutzim, que son las granjas colectivas. Bueno, te doy una idea como el tamaño de la granja colectiva, podría decirse que el tamaño de Montefiore. ¿Sí? Ahí adentro tenés jardín de infantes, tenés primeros auxilios, pileta de natación. Tenés toda la vida normal ahí adentro como si fuera un barrio privado. Bueno, todos esos lugares agarraron 30, 40 de todo eso y tomaron el control de varias ciudades. No, fue bravo el tema. De hecho, ya ustedes saben la cantidad de muertos civiles que hay. Paraban también en la ruta, le pegaban a lo que venga. Fue un desastre. Bueno, ahora ya más o menos ya tomaron el ejército, tomó el control. Adentro del territorio, que es la primera etapa. Ahora la segunda es contraatacar, pero ver también el tema de los secuestrados. Hay muchísima gente secuestrada, entonces hay mucha presión adentro del país, te imaginarás, de los familiares de las víctimas. No podía ser un ataque masivo sabiendo que tenés ciento y pico de personas que no sabés si están vivas o no. Sí, yo te digo, hasta ayer yo no sabía qué fue lo que falló. La frontera con Gaza es uno de los lugares más custodiados de todo el planeta. Israel tiene muchísima tecnología, servicios de información, todo. Es largo de explicar qué es lo que falló, pero ya se sabe, ya se sabe todo, digamos. Y detrás de todo esto está Irán y hay un plan preparado y estudiado de hace mucho tiempo. Ya se sabe cómo sigue esto, de hecho ya están atacando en el norte, que ya se sabía. Ya hay movimientos incitando a la población en la zona de Cisjordania para que atenten contra los israelíes. Ya se sabe todo, digamos. Pero bueno, con el diario del lunes somos todos genios, ¿no?